No, Marta Liliana, te sorprenderás que las personas que vienen aquí a trabajar, el 80% de los trabajos son en inglés, algunos son en inglés y en francés, algunos son en francés. Los estudios, Marta Liliana, es una provincia bilingüe en estudios, hay universidades solo en inglés y hay universidades solo en francés, hay college en inglés, hay college en francés y hay algunas instituciones que son bilingües. Entonces, Marta Liliana, hay muchas personas que vienen a estudiar solo en inglés, su vida la hacen en inglés, televisión, radio en inglés, amigos, shopping en inglés, cuando a lo mejor pensaban que aquí les iban a obligar a hablar francés y no es así. Por eso es que el gobierno en la provincia de Quebec paga al día de hoy a los que vayan a estudiar francés, les da un dinero como sería como una especie de apoyo o trabajo para que aprendan el francés.